La que se rompe la pierna. UPD, el peor. Los que tienen hijos en el nivel secundario saben qué significa la sigla. Los que ya pasaron por eso pueden respirar aliviados si todo salió bien. Y los que no lo conocen, y los que no la conocen, agárrense, porque vamos a hablar del UPD. ¿Qué es el UPD? El UPD es el último primer día de clases en el nivel secundario, pero también está empezando a usarse en la primaria. En la práctica que hacen los alumnos del último año del colegio, antes de entrar al aula por última vez en sus vidas como estudiantes secundarios de quinto o sexto año, según corresponda. Los participantes suelen llevar disfraces, música y muchos van a la escuela sin dormir, en un estado que dista mucho del ideal para aprender algún tipo de contenido. Suelen realizarse en una casa, salón, boliche, quinta o parque cercano al establecimiento educativo. Se alquilan micros para que se los lleve y suele haber escenas muy bizarras con chocos domnolientos y hasta, en algunos casos, drogados. ¿Cuántos vasos vas? ¿Pero si iba a decir? ¿Nos? ¿Cuántos vasos vas? ¿Cuántos vasos vas? Hay testigos calificados de las fiestas y son los choferes de los micros que transportan a los alumnos. El UPD ya es un clásico y las autoridades educativas y los gobiernos municipales oprofuerzan los controles, porque en algunos casos se han producido batallas campales en los UPD. ¡Venga, vení acá, boludo! El número de heridos y de internados víctimas del UPD crece. Los padres ya miran con pánico a este evento. Si bien es cierto que no en todos los UPD hay excesos, la cifra de jóvenes que terminan en mal estado crece año a año. Un dato a tener en cuenta en las puertas del inicio del ciclo lectivo 2024. La verdad que se han visto las tremendas de los últimos años en este tipo de... Debería ser una celebración, porque está bueno que celebren, pero se ha ido de las manos. Estamos con Alejandro Schuchman, es psicólogo y familiar. Una celebrity ya, podríamos decir. Que bueno, me gusta cómo encaras los temas, ¿no? Tenés esa flexibilidad para hablar de cosas que sabemos que son difíciles de encarar. ¿Cómo le decimos a los chicos, no festejen? Festejen de manera saludable. Y esto del UPD, el UD, que es el último, último día, y madres amorosamente tibios, llamo yo. Porque los chicos son chicos y veíamos las caritas de los nenes, a los que le preguntaban cuántos vasos van. Son nenes y son nenas. Y los chicos quieren festejar y está muy bien y los padres tienen que poner los límites. Y ese es el trabajo de los chicos, tratar de pasarla bien. Y transgredir, porque este es el trabajo de los adolescentes y de los padres. Vos podés poner límites de manera particular en tus hijos, pero esto es algo grupal. Entonces es difícil. ¿Por qué le vas a decir a tu hijo, no vayas? Ahí hay que armar redes de familia. Hay que armar redes de familia. Hemos naturalizado que los chicos de 14, 15, 16 años toman alcohol, fuman marihuana, lo cual es un disparate. Hemos perdido el control de esta parte de la adolescencia. Y te digo muy rápidamente, crecer da miedo porque es nuevo. Y los chicos se apoyan en tres muletas para animarse a crecer. Una es el consumo de alcohol, el exceso de pantallas y una sexualidad muy temprana. Y lo que los adultos tenemos que hacer, y hemos dejado de hacer y los hemos dejado solos y solas, porque vos veías ahí un grupo de chicos librados a lo que pueda pasar, es armar redes familiares y recuperar este sentido común. ¿Y qué pasa con los colegios? Porque como esto no sucede, obviamente, dentro del colegio, el colegio no es responsable de nada. Pero los chicos al otro día, el chiste es que llegan totalmente alcoholizados al colegio, sin haber dormido, porque es justamente una noche que no se duerme, ¿no? Es que es una locura. A ver, para los padres que miran con resignación e impotencia, para el colegio que tiene que recibir chicos que vienen sin dormir, intoxicados, lo cual es un disparate, y el Estado que tampoco se legisla... ¿Y cómo los guiamos? ¿Cuáles son las palabras que tenemos que usar para que por lo menos nuestro hijo se comporte de una manera saludable en un festejo, en donde quizás los otros no lo vayan a hacer, pero por lo menos que tome la decisión... Mirá, acá hay una panelista que tiene niños de 4 y 1 años. Si tu niño de 1 año quiere meter los dedos en el enchufe, vos no decís. Todos los chicos sienten curiosidad. Decís, no, mi amor, el enchufe no, y es peligroso. Pero un grito yo. Bueno, es lo mismo. Es lo mismo desde los bloques y tienen dos trabajos. Se van a enojar los chicos y se van a desenojar. Un colegio con el que yo trabajé el año pasado, dijo, UPD no, festejan en un Zoom de un edificio, alquilaron, tienen comida, lo que quieran, tienen bebida sin alcohol, pasenla lindo o no festejan. Es controlado, perdón, Mariana, el UPD controlado. El rector del colegio de los chicos, cuando fue el UPD del más grande, dijo, el que viene borracho no entra. Y listo, llegaron. También hablábamos antes del aire con Hoyle, mi productor, y me comentaba que en el colegio de sus hijos, por ejemplo, los padres tienen que ir a desayunar con los hijos esa mañana para corroborar que estén en condiciones de ingresar al Estado de Quintana. Muy bien. Es el UPD controlado. Hay mucho trabajo, hay mucho trabajo por hacer en relación al UPD, en relación a las fiestas de egresados. El inicio del consumo de alcohol en los chicos es cada vez más temprano. No hay campaña sobre esto. Incremento. Hay muchísima ausencia de padres que miran angustiados. Es la trampa del todo. Bueno, yo pregunto en las charlas, Mariana, cuando viajo, 300, 400 familias, ¿alguno está de acuerdo en que los chicos tomen alcohol? Ninguna mano levantada. Sin embargo, los chicos el sábado toman alcohol y las guardias atiborradas de chicos que comen alcohol. Que no pasaría con drogas ilegales. Es increíble, es increíble, realmente. O sea, el alcohol al ser una droga legal lleva este tipo de naturalización que el licenciado está describiendo y obviamente las drogas ilegales no. Pero se han actualizado esto. Ninguna sustancia que modifique el estado de conciencia de los chicos. Los chicos no van a poner a tomar a conciencia. Esto no existe. Pero Alejandro, perdón, yo soy un poquitito más viejo que todos acá. El más grande. Yo al circular es independiente. Tomamos un whisky a los 14, 15 años. Lo que hay es un descontrol. Está bien, el whisky era un pedazo de whisky, un pedazo de Coca-Cola. Pero la realidad es que ya existía el alcohol en los menores. Lo que no había, cada tanto alguno se ponía en cunda. No tanto, no tan naturalizado. O sea, para vos tomarte el whisky era un acto de rebeldía. Claro, no estaba. Todos los cols como condición para divertirse. Y los chicos no hay presencia de alcohol para desinhibirse. La competencia del UPD del año pasado, el nuestro tiene que ser mejor. Que sea mejor significa más descontrolado. Más ebrios, no sé, más prender cosas, o sea, vandalizar el colegio. Llegan a extremos que son una locura. Para mí, ver con madres, padres o familias, digo, tutores, que no están en estas épocas pudiendo hacerse cargo de los adolescentes, de los días, del día a día. Digamos que se les va de las manos. No me incluso porque ya son muy chicos, pero seguramente van a empeorar. Sí, pero la verdad que está en manos nuestras, insisto con esto de las redes de familias. Yo he trabajado, a ver, de 100 redes en las que me pidieron ayuda, funcionaron cuatro, pero cuatro funcionaron y en esto yo me quedo. Que funcionan, que quiere decir mantener la conciencia y la claridad de que en esto no vamos a negociar porque se trata de la salud de nuestros chicos. Chicos internados, chicos que se mueren en la situación. Esto no es amarillismo. Por pomo alcohólico, digo, yo trabajo mucho conmigo. Podemos negociar con la salud de los chicos. Entonces vos decís que lo mejor es como armar una red con los padres y ponernos de acuerdo como para que los límites, si no los podés poner individualmente, te ayude que el otro padre lo ponga también, ¿no es cierto? Armar redes con los colegios, con las autoridades de salud y, bueno, digo, a quien esté mirando este programa del Ministerio de Salud, desde el Estado también hay que, no sé si legislar, pero por lo menos informar y acompañar a estos padres que miran desde la resignación. Igual no está perdida, Mariana. A ver, yo coincido con el doctor Alessandro. Nosotros me parece que en el inicio del alcohol éramos más pequeños, éramos más chicos, en el interior por lo menos. Yo veo que los chicos, por lo menos en donde se mueven los chicos que uno tiene, o mis hijos y los amigos, no toman tanto alcohol como tomábamos nosotros. No. Tenés suerte. A mí me parece que... No, están tomando... No, la están tomando muchísimo alcohol. Yo estoy muy preocupada cuando llegue a esa etapa, porque realmente lo veo en chicos más grandes, mis hijos son... Mi hija tiene 13, pero... Hoy se ha naturalizado, había un lugar en donde el alcohol se daba de inicio. Sí, tan chico. Hay juegos de mesa, no voy a decir las marcas, que alientan eso. No, no, esto ha empeorado. En mi época yo tengo 58, el cigarrillo era lo cool, y había un rubio, tampoco había que decir la marca, y cruzaba un río y se fumaba un pucho. Digo, hoy el alcohol está asociado a la diversión, y el trabajo... La buena noticia es que no es difícil, es sentido común, y es armar redes de familias, de autoridades... Está muy claro el mensaje. La buena noticia es que no es difícil,